Un saludo especial para todos ustedes quienes nos acompañan muy puntualmente aquí en Al Día con el Agro. En esta oportunidad vamos a continuar con esta serie de capítulos sobre el proyecto AICA, quienes a través de la información científica sobre la variabilidad y el cambio climático buscan hacer frente a aquellos impactos que afectan los ecosistemas. En esta oportunidad nos vamos a centrar sobre el riego menor en la agricultura familiar desarrollada en el Perú. Así que los invito a ver la siguiente nota. El riego en los Andes del Perú es clave para asegurar la agricultura familiar y diferentes formas de sustento de poblaciones vulnerables en zonas de pobreza y pobreza extrema. donde los impactos del cambio climático afectan el acceso al servicio de agua en términos de calidad y cantidad. Liderado por el Ministerio del Ambiente, MINAM, con el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, el proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes, AICA, en Perú, tiene como objetivo generar y fortalecer conocimientos, habilidades e insumos sobre medidas de adaptación al cambio climático en proyectos de inversión en riego, así como su inclusión en políticas, normas e instrumentos técnicos. Las poblaciones beneficiarias del proyecto están ubicadas en las regiones de Ancash, Cajamarca y Piura. AICA Perú trabaja en tres componentes que permiten la investigación y generación de información, la incorporación de criterios de variabilidad y cambio climático en instrumentos y políticas, la implementación de medidas de adaptación en beneficio del sector de riego menor y la comunidad. La generación de información de tendencias climáticas ha evidenciado los efectos del cambio climático en las tres zonas de intervención del proyecto y sus implicaciones para el desarrollo de proyectos de riego. Con base en esta información, se fortalecen los conocimientos y capacidades de los profesionales involucrados en estos proyectos de inversión pública para reducir y gestionar los riesgos asociados a esta problemática. Asimismo, se elaboran instrumentos técnicos económicos para facilitar el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de inversión de riego que incorporen medidas de adaptación al cambio climático. AICA Perú se ha posicionado como un facilitador dentro de los procesos desarrollados en el país y las prioridades del Perú en materia de acción climática, enfocada en la implementación de lo que denomina Nuestro Desafío Climático o NDC para la seguridad hídrica en proyectos de riego menor. De este modo, gracias a la generación de información científica, la incorporación en las políticas y herramientas, el fortalecimiento de capacidades y la articulación de actores nacionales y subnacionales, el proyecto es un importante aliado para hacer frente a los retos que presenta el cambio climático en materia de adaptación. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Y en esta oportunidad nos acompaña Cristina Rodríguez, directora de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación del Ministerio de Ambiente del Perú. Directora, bienvenida al Día con el Agro. Hola Rudy, gracias por la invitación. Bueno, directora, cuéntenos cuál es el plan principal o el enfoque que tiene el proyecto AICA en el Perú. El proyecto AICA está enfocado en facilitar la sostenibilidad de las inversiones públicas, especialmente en los sistemas de riego menor para la agricultura familiar, en tres regiones, Piura, Angash y Cajamarca. Háblenos por favor acerca de los componentes que lo conforman. El proyecto tiene tres componentes. El primero busca generar información, conocimientos y capacidades sobre la gestión de riesgo ante los efectos de cambio climático. El segundo componente está dirigido al diseño y actualización de instrumentos metodológicos y normas técnicas que permitan incorporar la gestión de riesgo en contexto de cambio climático. Y el último componente busca la validación de diferentes medidas de adaptación en los proyectos de riego menor en el territorio. ¿Cuáles han sido los logros que han alcanzado gracias a este proyecto? De este modo, algunos de los logros del proyecto AICA a nivel nacional son que ha facilitado los espacios de diálogo que reúne al sector público, sector privado, sociedad civil en el territorio para avanzar en la acción climática. Además, apoyó la construcción de productos comunicacionales que nos han permitido comunicar de manera amigable la ley marco sobre cambio climático y su reglamento. Para reducir los riesgos y las vulnerabilidades, el proyecto AICA ha contribuido en la generación del aplicativo Tendis del Senam, que va a permitir que los proyectos de riego incorporen las tendencias históricas de temperatura y precipitación que datan desde 1960. Con esto, puedan tomar decisiones basadas en información climática. Gracias al proyecto, contamos con una metodología para estimar el riesgo ante los efectos del cambio climático en el sector agrario. El estudio ha sido aplicado para tres peligros, sequías, lluvias intensas e inundaciones en tres cuencas del Perú, Santa, Chicama y Piura. Este estudio pretende ser replicable a nivel nacional y servir como modelo para tomar decisiones y priorizar medidas de adaptación. Y nos despedimos de Cristina Rodríguez, quien nos acompañó aquí en Al Día con el Agro, pero también tenemos dos invitadas especiales desde el Perú, así que quiero darle la bienvenida a ellas. Primero vamos a darle la bienvenida a Carla Valer, directora general de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. Y por supuesto también a Rosa Morales Sarabia, directora general del cambio climático y desertificación del Ministerio de Ambiente del Perú. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el impacto que ha tenido el cambio climático en el Perú? El Perú es considerado uno de los países en Sudamérica más afectados al cambio climático. Esto se asocia a que la seguridad alimentaria está en riesgo. La mitad de la población sufre de estos problemas de seguridad alimentaria toda vez que están siendo afectados por sequías, inundaciones y friajes. Eso quiere decir que, por ejemplo, 5 millones de ellos sufren de heladas y friajes, 2 millones están a merced de las sequías, y así sucesivamente en otros casos. No solamente eso, se advierte que a partir del año 70 los glaciares se han visto severamente afectados porque el 42% de la superficie se ha visto deshielada. Esto también genera que los cuerpos de agua poco a poco vayan desapareciendo o vayan teniendo otro tipo de problemas. Entonces, el país se ve acorralado, se ve afectado por el cambio climático y es momento de que veamos las medidas a través de las cuales nos podamos adaptar. Eso es en síntesis la afectación al cambio climático en este país. El Perú, como muchos países andinos, es un país que enfrenta muchos de los impactos del cambio climático. En el Perú, el 80% de los eventos, de los desastres, ocurren referidos a los temas climáticos. Entonces, es así que tenemos, por supuesto, que muchas de las actividades agrícolas, sobre todo relacionadas al riego, en donde vemos sequías, heladas, inundaciones, son parte de lo que tenemos como los impactos del cambio climático. ¿En qué consiste la respuesta peruana con respecto al cambio climático en materia de adaptación? En el Perú, estamos trabajando en nuestro desafío climático, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Estamos trabajando en áreas temáticas como agricultura, agua, bosques, salud y pesca y acuicultura. Como verán, son áreas temáticas muy referidas a los recursos y a los medios de vida de la población y a producir efectivamente productos que necesitamos para nuestra vida diaria, si se quiere. Entonces, estos sectores, estas áreas temáticas, son parte de las que enfrentan mayores riesgos frente a las variaciones climáticas que nos trae este fenómeno global. El país ha tenido que generar un plan ante la adaptación al cambio climático. Es por ello que tenemos 39 medidas de adaptación, las cuales se han desarrollado en tres ejes, en lo que corresponde a agricultura, al bosque y al agua. De acuerdo a ello, por ejemplo, en el tema de agricultura, tenemos que ser conscientes de ciertas actividades que se pueden ejecutar a favor de la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, se tiene que manejar el uso consciente de los fertilizantes, se tiene que hacer trabajos de conservación y manejo ante la erosión en los suelos. También se puede trabajar aspectos como el manejo de los pastizales, el tema también de los pastos cultivados para el aseguramiento de la alimentación de las crías de ganado, etc. Hay muchos aspectos que se pueden ir desarrollando y también, por ejemplo, en las cadenas de valor, cómo se pueden manejar estrategias comerciales para evitar impactar ante el cambio climático. Asimismo, de estas 39, 17 son las de temas agrarios que ya he mencionado algunas, pero también tenemos el otro eje que es el tema del agua. En el tema del agua tenemos que ver muchos proyectos ante la adaptación al cambio climático como es la siembra y la cosecha del agua. También hay temas sobre los sistemas de irrigación, buscar las mejores tecnologías para aprovechar correctamente el recurso agua. También tenemos que ver que hay técnicas de optimización justamente del recurso hídrico, justamente buscar las mejores tecnologías. Y no hay que olvidar otro de los pilares importantes que es el bosque. En el bosque también tenemos problemas con plagas en todo el tema de las plantaciones o también en el manejo de los bosques. Entonces, allí también se tiene que ejercer un control. También se pueden ver otros trabajos como el control y la prevención ante los incendios en los temas de bosques. También hay sistemas de alerta temprana ante cambios climáticos y no climáticos en estos espacios digamos de cobertura buscosa. ¿En qué consiste el proyecto AICA en el Perú? El proyecto AICA busca proteger al recurso hídrico ante la inclemencia del cambio climático, sobre todo en la zona andina. en este caso desde el año 2018 está trabajando en países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú para poder proteger el recurso hídrico. Es por ello que en el caso peruano el líder del proyecto es el Ministerio del Ambiente y como contraparte técnica está el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Así también cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de los gobiernos regionales de Piura, Cajamarca y Yancash. Pero, en síntesis, ¿qué es el proyecto? El proyecto lo que busca es proteger al recurso hídrico a través de la implementación de las contribuciones normalmente determinadas en el tema agrario y de agua. ¿Y cómo lo hace? Buscan un proyecto determinado donde se pueda ver cómo se puede prevenir los riesgos ante el cambio climático. ¿Qué más se hace? Se ve justamente que este proyecto que tenga que ver con los sistemas de regadío sea controlado, sea manejado de forma tal que la inclemencia del cambio climático no lo afecte. Este proyecto que también se lleva a cabo en Colombia, Ecuador y Bolivia, además del Perú, trae tres grandes componentes en el Perú. Uno referido a la generación de información, otro referido a los instrumentos, a la construcción de instrumentos que permitan incorporar los riesgos, el primero de información también está asociada a la incorporación de riesgos y uno tercero referido a cómo incorporar este aspecto relacionado a los riesgos climáticos en la inversión pública, en el proceso de formulación de los proyectos de inversión pública que a su vez tendrán un correlato en la implementación de los mismos. ¿Cuál es el aporte del proyecto AICA para la implementación de las NDC de adaptación para el cambio climático en el Perú? Este proyecto, una característica importante de este proyecto y que tiene que ver con cómo se posiciona el sector público en materia de cambio climático está referido a que no es solamente el Ministerio del Ambiente el que propone o el beneficiario de este aporte, sino también el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En este sentido, las medidas que se están trabajando relacionadas al riesgo climático en agricultura y agua están trabajadas principalmente por este sector y también tiene un correlato en las regiones, en el territorio. En este sentido, se está trabajando con Piura, Cajamarca y Ancash y gran parte del aporte del proyecto es generar esta información como ya mencioné, pero también que esa información se use, se utilice y se utilice para formular proyectos que puedan hacer que las poblaciones y los productores puedan hacer frente a estos impactos del cambio climático y estén mejor preparados. No se trata solo de aceptar los riesgos como vienen o los impactos como vienen, sino de manejar los riesgos y por lo tanto hay que reducir la exposición, hay que reducir la vulnerabilidad, hay que aumentar la resiliencia y para esto necesitamos toda esta información que está provista con el proyecto, pero hay que canalizar esa información, hay que usarla y hay que finalmente llevarla a la práctica. El proyecto AICA está haciendo un gran aporte en nuestro país porque ha sentado las bases de muchos instrumentos técnicos, políticos en el marco del cambio climático de nuestro país. Ellos están fomentando la generación de información justamente para la toma de decisiones ante el cambio climático, están trabajando con el Estado peruano, con los gobiernos regionales justamente en ver la forma de adaptarnos a este cambio climático con la toma de decisiones y también en una segunda instancia con la instalación de proyectos en específico que se encuentran en la región de Piura, Ancash y Cajamarca. ¿Cómo lo están haciendo? Se ha buscado proyectos emblemáticos que tienen que ver con riego que a la vez también inserten transversalmente el tema de cambio climático de tal manera que se cubran varios aspectos. Uno, el uso racional del agua, dos, que aseguremos con esta agua que vamos a cuidar la seguridad alimentaria, y tres, también se inserta en el común denominador de estos gobiernos regionales que debemos estar preparados y que debemos adaptarnos a los cambios climáticos. No solamente es técnico, sino también tiene un componente social y también tiene un componente preventivo. Directora Carla, ¿cree usted que el proyecto AICA tendrá un gran escalamiento en otras regiones del Perú? Como ya lo mencioné en la anterior pregunta, estamos gestionando, generando información valiosa para estar prevenidos ante el cambio climático con el proyecto AICA. Ha sido un aporte bastante grande. También se están fortaleciendo capacidades en torno a todos los miembros del Estado que están participando y también la sociedad civil que está participando. Por ende, consideramos que el proyecto AICA puede tener un gran nivel de replicabilidad, un gran nivel de escalamiento en otras regiones del país. Eso nos hace pensar de que el cambio climático, vuelvo a repetir, es un tema transversal que nos debe preocupar a todos y que no solamente debemos de pensar que es una temática del Estado o del gobierno, sino que es un elemento que nos va a ayudar a prevenir o a contener futuros cambios en el territorio que se están dando justamente por la inclemencia del clima. Directora Rosa, ¿cree usted que gracias a este tipo de iniciativas a futuro también se puedan desarrollar nuevos proyectos a lo largo y ancho del país que beneficie la acción del cambio climático y por supuesto también de la agricultura? Como sabemos, los aprendizajes que nos dejan los proyectos permiten que estos puedan escalarse después. Entonces, ahora estamos trabajando en estas tres regiones pero esperaríamos que podamos llevar todos estos conocimientos y todos estos aprendizajes a nuevas zonas de nuestro país que también son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. Directora Carla, ¿cuál es ese mensaje que le deja a nuestros televidentes, a los agricultores y por supuesto también a la ciudadanía para que se sumen a hacerle frente a este cambio climático? El tema de cambio climático tiene que ser transversal no solamente a las entidades del Estado, tanto de gobiernos locales, regionales o del gobierno nacional, sino debe ser una preocupación de todos los ciudadanos porque vamos a estar todos inmersos al tema del cambio climático dado los efectos. Por ende, debemos hacernos más fuertes, más adaptativos y buscar todas las estrategias posibles y más en el tema del agro. Recuerden que en el caso peruano somos bastante afectados como lo dije en la primera parte. entonces el agro, la ganadería, el agua tienen que buscar con sus técnicos las mejores estrategias, vuelvo a repetir, donde podamos hacerle frente a esta condición que en los últimos años nos ha venido afectando. Y directora Rosa, me gustaría que dejara un mensaje importante sobre la importancia de generar conocimiento y acciones de adaptación al cambio climático. La pandemia, y aquí voy a empezar con el ejemplo de la pandemia, la pandemia nos ha enseñado muy claramente que incluso para decidir si salíamos o no de nuestras casas en algún momento del año 2020, por lo menos así fue en el Perú, mirábamos los datos, mirábamos la información. Entonces, esta generación de información que se requiere es muy importante para la toma de decisiones. Debemos conocer cuáles son estos impactos, este proyecto nos ha provisto con una herramienta que se llama Tendis en la que podemos ver cómo es que las variables climáticas se han movido a lo largo del tiempo y por lo tanto nos informan. Conocer cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro entorno, cuáles son nuestras vulnerabilidades es muy importante para la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante lograr tener toda esta información. muchas gracias.